Si no me pongo el corriente con la hipoteca, me van a quitar el dedo. ¿Y si te buscas un rumi? Rogelio Ugarte para servirte. Viviana Rivera. Bienvenido, rumi. Solo sería que me pagues lo de la renta y un depósito. Te quedó increíble. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Tuve un rumi que era chef japonés. Eres rumi perfecto. ¿Y qué tal con la renta? Ah, ese fue el único marido. ¿Sabrás algo de la renta? La Fundación Salvemos al Oso se quedó sin fondos. Cuéntame del rumi. Es un mentiroso. Yo ayudo a mis rumis y ellos me ayudan a mí. Además, les cambio la vida. Bueno, uno nunca termina de conocer a las personas. No, ¿verdad? No, 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 no.